Los vecinos y vecinas del sector Chifino en Río Negro están en estado de alerta producto de la posible contaminación del río del mismo nombre que abastece el sistema de agua potable rural APR del sector, lo que los tiene sin agua potable desde hace ya más de nueve días, con todos los problemas que en ello acarrea, debiendo abastecerse mediante camiones aljibes. En el lugar José Luis Solís, habitante del sector de Chifinalto, da a conocer de que el sistema de agua potable rural capta el agua para el consumo desde el afluente del río y donde el domingo pasado se presentaron manchas lechosas en la superficie, presuntamente desde una quesera del lugar. Por ello la autoridad sanitaria tomó muestras para determinar de qué tipo de sustancia se trata. En este momento lo encontramos aquí donde la PR de Chifín capta el agua para bombear hacia el estanque, hacia la copa de agua que se encuentra en la parte de arriba del sector. Ustedes pueden ver el río acá, bueno aquí el domingo pasado se encontró la sustancia que venía obviamente de la quesera, donde se venía río abajo, todas las cosas, entonces aquí se captó todo. Esta situación mantiene molesto a los vecinos y vecinas ya que señalan que no es la primera vez que se ven enfrentado a esta situación, que se arrastra ya desde alrededor cinco años, afectando a cerca de 350 familias sin que las autoridades tomen cartas en el asunto y por ello decidieron realizar una serie de protestas que buscan visibilizar esta problemática. En este momento estamos protestando acá porque resulta que tenemos nuestro río contaminado. Hace cinco o seis años ya que venimos reclamando lo mismo y las autoridades, ya sea provinciales, provinciales, regionales o comunales, no lo han hecho caso, ¿me entiendes? Entonces hoy en día es la única forma en este país yo pienso que es hacer protestas y salir a las calles y protestar para poder que lo escuchen y ver que le hagan caso, porque el diálogo en este país pienso que no sirve. Solís agregó que es impresentable que las autoridades pertinentes no tomen cartas en el asunto en beneficio de los vecinos. Es que ya que en estos momentos están sin agua potable y se investiga a fondo de quien finalmente es el responsable de esta situación, ya que según la versión de vecinos sería la empresa de productos lácteos que se encuentra en el lugar que pertenecería a una ex autoridad de la región. Y entonces por eso, por eso que la autoridad de repente yo pienso que de repente le den favores políticos, por eso no hacen nada, no hacen nada y entonces hacen vista gorda y siguen contaminando porque siempre van a tener a alguien que lo ayude y lo apoye. ¿Su agua, ustedes la captan de un río? Del río Chifín. Y como pueden ver aquí está la copa atrás de nosotros y ya estamos nueve días que se viene viendo esto en la contaminación del río, o sea, río, porque ahí te voy a enviar los videos y todo para que lo puedan ver como salía, porque antiguamente, claro, en el invierno pasa todo, pero hoy en verano que el río se está secando ya se ven, se ve realmente lo que están botando en el río. Hasta el lugar acudió el alcalde de la comuna de Río Negro, Sebastián Cruzat, para dialogar con los vecinos en una situación que señaló, lamentablemente, se está volviendo recurrente, activándose los protocolos correspondientes, tomando, dijo, como municipio, diversas medidas ante esta situación. Bueno, una vez más, este año se está viviendo la problemática del río Chifín. Hoy día hemos estado reunidos con los vecinos para, digamos, conversar respecto a los avances que se han hecho, el municipio ha estado al tanto de esta situación desde el día 1, donde dispusimos la entrega inmediata de camiones aljibe con el agua potable, producto de que aparentemente existe alguna contaminación sobre las aguas del río Chifín. Bueno, los vecinos, de manera visual, evidencian esta situación y allí se han activado todos los protocolos y una serie de reuniones también, interviniendo todas las personas que tienen que ver, en definitiva, con resolver esta problemática. Como municipio, nosotros, dentro de las medidas, pudimos colaborar también con un dron para realizar una inspección visual y aérea respecto al río Chifín y cuál sería la posible fuente de contaminación. Y adicionalmente a ello, dispusimos también de manera inmediata la entrega de agua potable a través de camiones aljibes, quienes también se sumaron a esto, posteriormente fueron desde la ONEMI. El jefe comunal realizó un llamado a las autoridades pertinentes para que fiscalicen cómo corresponde esta situación y se conozcan los resultados del muestreo realizado al río y de comprobarse la contaminación, tomar las medidas correspondientes. Hoy día, la verdad es que el llamado es hacia todas las instituciones que tienen que ver con la situación que está ocurriendo, principalmente en términos de fiscalización, como poder agilizar los resultados de las muestras de parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, la Seremia de Medio Ambiente también, la Autoridad Sanitaria que ha hecho algunas muestras en este sector y esperamos nosotros que los resultados, en definitiva, de todo este tipo de muestras, arrojen los resultados que los vecinos esperan y en la eventualidad de encontrar responsables se apliquen las máximas sanciones para ello. Por lo que los vecinos y vecinas del sector de Chifín de la comuna de Río Negro esperan que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y no descartan nuevas movilizaciones hasta que este tema pueda ser solucionado.